Total Life Changes, la empresa que nos permite lograr un cambio total en la vida. Total Life Changes, la empresa que nos permite lograr un cambio total en la vida. Proceso para perder peso, HCG, del Dr. Simeons. La última dieta que jamás tendrá que hacer. ¿Ha escuchado hablar de la dieta HCG? La dieta HCG es titular de noticia en todos los noticieros importantes a nivel nacional e internacional. ¿Qué es HCG? HCG es una hormona presente en los hombres y las mujeres desde el nacimiento, pero que solo se activa en las mujeres cuando se embarazan. En los hombres nunca se activa. Al activarse, el cerebro comienza a usar grasa acumulada como energía, permitiendo al cuerpo ingerir menos calorías que las necesarias, ya que la gran mayoría las toma desde adentro. HCG quiere decir Human Corionic Gonadotropin, que en español es gonadotropina coriónica humana. ¿Cómo es que HCG puede ayudar a curar la obesidad? Una cura para la obesidad fue descubierta en 1954 cuando el endocrinólogo doctor de origen inglés Albert T. W. Simeons, mientras estudiaba un desorden endocrino de la glándula pituitaria, descubrió que dosis controladas de HCG causaba baja de peso drástica. Según el manuscrito publicado en 1954 por el Dr. Simeons, titulado Pounds and Inches, libras y pulgadas, hay tres causas principales para la obesidad. La primera es la disposición genética, segundo, desórdenes glandulares, y tercero, tiene que ver con el aspecto cultural. Y es el resultado sin balance de estas tres causas lo que hace que el tejido adiposo se acumule en el cuerpo. ¿Qué causa la obesidad? Ingerir más calorías de las que el cuerpo es capaz de procesar, hace que estas calorías se almacenen en el cuerpo en forma de grasas. Esto al mismo tiempo afecta al metabolismo. Y es que, con un metabolismo sano, estas grasas almacenadas pueden ser usadas como energía cuando se ingieren menos calorías. Cuando se ingieren más calorías de las que el cuerpo puede procesar, el metabolismo se activa de golpe a niveles no conocidos y deja de funcionar. Al correr del tiempo, estas calorías almacenadas en exceso y convertidas en grasa son olvidadas por la parte del cerebro que maneja el almacenamiento de grasa. Olvidadas se convierten en grasas inaccesibles para el uso como energía por parte del cuerpo y como el cerebro olvidó que existen, no importa cuántas dietas o ejercicios haga para deshacerse de ellas, nunca desaparecen. La obesidad o gordura es un asesino silencioso. Está bien documentado que el sobrepeso puede ser el comienzo de problemas de salud como enfermedades del corazón, presión alta, diabetes y otras. El sobrepeso puede causar problemas emocionales ya que, al sentirse inadecuado o inadecuada, rechazada o rechazado, esto puede causar depresión. ¿Recuerdan los tres desórdenes de los que habló el Dr. Simions en su manuscrito de 1954 y el desbalance entre estos tres? Bueno, HCG restaura ese desbalance producido por los tres desórdenes que causa que los seres humanos ingieran más calorías que las que nuestro cuerpo o metabolismo puede manejar y permite que nuestro cuerpo recuerde cómo quemar grasas en exceso y esta es la razón por la que HCG ha sido llamada la cura milagrosa para la gordura. Visite www.wikipedia.org para más detalles sobre HCG. HCG, aplicado en dosis controlada, engaña al cuerpo haciéndole creer que está embarazada o embarazado. Cierto, suena chistoso, pero funciona también en los hombres de la misma manera. HCG recuerda al cerebro la grasa acumulada y que ha olvidado. El cerebro comienza a usar esta grasa como energía y proporciona al cuerpo humano la mayor parte de las calorías necesarias de ahí que el cuerpo pueda manejarse con una mínima cantidad de calorías ingeridas. Cuando todo esto sucede, las grasas en el cuerpo se movilizan y así son rápidamente quemadas a razón de una a dos libras por día. Y no falla. Con HCG no vuelve a engordar porque durante la ingesta limitada de calorías, el hipotálamo, que es el órgano que regula el nivel de ansiedad y saciedad en el cerebro, se reprograma al nuevo peso y ayuda a mantener los buenos hábitos de comida y la persona no vuelve a engordar. ¿Cómo se usa IASO HCG? Colocar 10 gotas de IASO HCG 3 veces al día debajo de la lengua. Aguantar el contenido debajo de la lengua por 5 minutos y claro, se va a volver saliva, entonces tragar después. No puede comer ni beber nada 15 minutos antes o 15 minutos después. Puede hacerlo antes o después de alimentos, pero es importante separar esos 15 minutos antes y después de aplicar las gotas sin comer ni tomar nada. Se usa por 44 días o hasta perder el peso deseado si es antes. Luego de 44 días debe detener el uso por 3 semanas y luego continuar si quiere perder más peso. No usar HCG durante la menstruación. Como HCG engaña al cerebro haciéndole pensar que hay embarazo, no se debe usar durante los días de menstruación, parar la ingesta de HCG uno o dos días antes de que llegue su periodo menstrual. Si le falta pocos días para que le llegue, espere entonces a que este pase y comience el proceso de HCG. De tomar HCG durante el periodo menstrual hace que este se detenga, pero con solo detener el HCG, la menstruación regresa al mes siguiente. Más sobre el uso de IASO-HCG. Es importante seguir la dieta que se le envía con su orden de IASO-HCG. Recordar que durante los dos primeros días del uso de HCG, no se debe hacer dieta, comer como siempre normalmente lo hace. Al tercer día entonces comenzar la dieta. Y muy importante, durante el uso de HCG, no hacer ejercicios extenuantes. Puede ejercitarse pero muy ligeramente. ¿Cuánto cuesta HCG? IASO-HCG solo cuesta 49 dólares 95 centavos y está garantizado a traerle los resultados deseados si sigue el protocolo como se indica. Garantía de dinero devuelto. Si no ha perdido 10 libras en dos semanas, devuelva el resto del contenido para un reembolso. Termine con la pesadilla de la obesidad. IASO-HCG está formulado con ingredientes de grado farmacéutico por un laboratorio aprobado y regulado por la Administración Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos y los materiales son procesados de acuerdo a la GMP, Buenas Prácticas de Manufactura. Así es que comience hoy su camino a una vida mejor. Pierda Libra, gane vida, gane salud. Comience hoy su camino sostenido a un cuerpo más saludable, más esbelto, que le va a hacer lucir mejor y sobre todo sentirse mejor. Muchas gracias. Solo Life Changes, la empresa que nos permite lograr un cambio total en la vida.